No saben chicos, les tengo que contar todo lo que pasó ¿Qué pasó ahí arriba? Estuvo muy cabrón Aparte de que nos recibieron con un cariño precioso ¿Resultó manito? ¿Me ayudas? Sí amor mío Resultó, tenemos tiempo, no te preocupes, aquí sí hay tiempo Pero vamos practicando para nosotros Sí, ahí voy Este, resultó manitos Que para la canción Sí amor Para, ten mi amor Hay que dejarlo de acá, o sea, ajustalo Amándote, no tenía mi, yo no oía nada Yo no oía mi micro, ¿se oyó lo que canté? Ah, qué padre Entonces este, entonces yo les hacía así lo más discreta que pude Y en el momento en que se fueron a la pasarela Yo salí corriendo Para que le avisara a los de audio Que yo no estaba escuchando nada Y yo así Quiero me morir Y entonces, bueno, la terminé yo muy así, muy padre Y ya cuando llegamos Al este, ¿cómo se dice? Qué bonito A la pasarela Ah, cuando acababa amándote Tuve la canción de la banda De, yo voy a ser el nuevo Así Tuve solo esa canción Para que me arreglaran el tema No me oía nada No se oía nada Y de pronto me dieron un micrófono Esper Y se logró Este con dos No sé quién es Bueno, ya veremos Tengo dos ahora Ah, y tengo que cambiarlo al de Al plateado ¿Cómo se hace el concierto sin escuchar nada? No, el concierto lo empecé bien Ajá El tema fue Amándote Amándote Una disculpita antemano, ¿verdad? Pero bueno Salió muy bien Ya para Superstar y Superstars Ya me oía Y ahorita voy a llegar antes para escucharme ¿Y qué cambio será? Ahora Ahora sigue Sueños y Caramelos Entonces me están poniendo mi coleta Que se acuerdan que la compramos en el centro Ay, pues ya estoy estrenando Y entonces Vamos a poder usar la coleta lila Con los tacones de caramelos Y el vestido azul Ahorita me lo voy a poner Sé que estaban esperando este momento ¡Adivina! ¡Dos están las divinas de 2017! ¡Venga! Vamos a poder usar la Hace horas que amaneció En la arena del desierto ardiente Nuestro baila y comenzó Tanto bailo subo bajo Es la forma de mi inspiración Siente los brazos del viento Canto y bailo esta canción Quiero, quiero bailar yo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar yo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar yo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar yo Quiero, quiero, quiero Vamos todos, sigan nuestros pasos Vamos todos, alegrí, espera Aquí tendrá todo lo que quieras Vamos todos, sigan nuestros pasos Vamos todos, sigan nuestros pasos Vamos todos, alegrí, espera Aquí tendrá todo lo que quieras Más, 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 más Manipaso de esta esquina, aquí mandan las minas Y que somos dos casonías, hoy son mi vida de verdad Todos saben que mandan tu fútbol, porque nosotros somos gente Gente que siente con sangre caliente y quiere hacerse oír Si alguien no se ha, aquí no hay problemas, aquí no veas que voy a usar Mira esa fea, hay una fea, aquí no pueden entrar Nadie va a salir de esta esquina, aquí mandan las minas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Y mucho, lo que pide en tu corazón Yorah, yorah, aquí te damos de nada Las divinas, las divinas Y chan, chan, como stars Buenas tardes, buenas tardes Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad ¿Qué pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas? ¿Qué pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas? Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad Salta, se la saben, vamos, saltando ¡Gracias! 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 Sexy, 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 sexy beats Sexy, 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 sugar, bitch Sexy, 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 hardy beat Dance a beat, dance a beat, oh fire Dance a beat, dance a beat, dance a beat on fire ¡Gracias! Coloca a coro a, 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 a todo a coro Divina ¡Eso! ¿Es una pasión de besos en el mundo? ¿Es una parola de becas? ¡Divina! ¿O habrá una creadora? ¿Lo digo? ¿O habrá una creadora popular? Pero creo que aquí sí hay muchas divinas, ¿no? Sí. ¿Y allá arriba las divinas? ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Por acá? Por acá hay muchas divinas. ¿Están disfrutando este concierto? Sí. Pues, ¿qué creen? Que todavía falta. ¿Están listos? Sí. ¿Qué onda, le seguimos aquí? Yo creo que sí hay que seguir. Ok, muchísimas gracias por amar tanto a las divinas. Por amar a Roxana. A Daniela Ibáñez. A Nashla. Y a su servidora Violeta. ¡Violeta! Gracias, sigan disfrutando. Gracias. Continuamos, cariño. Siento muy orgullosa de todo, pero es verdad. Se nota cañón todo. Porque te digo lo que has hecho en todo este tiempo. Y ahora sí llegó la hora de guardar el tiangui. Llegó la hora de guardar el tiangui. Ya voy un poco adelantada. Este es el tiangui. A ver. ¡Ay, ya se fue Bricia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!